Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Café Turismo, acá en Sala de Dinoramas, junto a la Dirección de Turismo. Bueno, otra vez me toca entrevistar a mí, uno de los grandes artistas urbanos, como es Damián Meco. Tu apellido no lo digo porque es súper difícil, decímelo vos, por favor. Es Asenago, pero yo sabía que también digo Damián Meco. Ah, sí, la gente me fue. Bueno, todos te conocemos por Meco. Igual el que quiere preguntarse, es un hijo. También Meco. Bien. Damián, contanos, ¿naciste acá en Utrecht? ¿Cómo? No. Yo en la problemática del 2001, ahí, en un paro grande, nada, mis hijos se deciden venir a Uke, así que la gente me dio por nueve años, así que desde entonces, nada, vivo acá. ¿Y cómo surgió esto del arte, del grafiti? Nada, a mí me interesó dibujar antes de chico. No, yo sabía dibujando, dibujando, nada, un día había un especial de grafiti, yo iba a hacer eso, a hacer eso, a hacer eso. Estás experimentando en casa, hasta la mañana y media, como a los 18, a salir a la casa, así que. Entonces, yo no he parado, no he parado, así que, no, a hacer eso. Porque hasta hace no mucho tiempo, eras muy perfil bajo, conocíamos tu grafiti y tu nombre, hacía el rumrum, pero no le teníamos cara todavía a Meco. Y hoy ya obligado a salir. Sí, acá la ciudad está llena de tu grafiti, que tiene una particularidad que es muy tuya, vamos pasando y sabemos que está Meco por ahí. Sí, qué pasa es que, bueno, yo también, como empezó a pintar y no había nada de pintar más, y nunca he ido a pintar más, pero nunca he ido a pintar más, pero nunca he ido a pintar más, pero bueno, más tarde estoy sumando a otros dos, que sí, que ahora están también entregados al arte, así que uno está rotando, tratando y pintando también conmigo, así que, pero bueno, salió la idea de la ciudad y ahora volvieron. Así, pero bueno, yo nunca me fui a pintar más, así. Muy bien, contanos, ¿a dónde has llevado tu arte? Sabemos que has viajado a algunos lugares, te han hecho pedidos especiales. Sí, me han hecho pedidos a otros lados, pero bueno, muchos no se han concretado, yo creo que, bueno, nada, por ahí me frustro, pero nada, es como con tiempo, yo creo que con tiempo, con el más experiencia de algunas cosas, ya se van a dar, pero bueno, nada, yo siempre me hacía sentir, me debería estar, me pasa del aire, pero no sé, pero bueno, vamos a venir con tranquilidad, y por eso he viajado, sí, pero por placer. ¿A dónde? Y has hecho grafite, me imagino. Sí, sí, obvio, siempre me hacía un trabajo a mi casa. De nada, acá se fue a la región, después, bueno, internacionalmente, pude salir hasta Chile, le conocí bastante, así que me gustó un montón, pero bueno, nada más, es un objetivo, nada más, cuando pueda, Latinoamérica, Centroamérica, Europa. ¿A dónde le gustaría llegar a México? ¿Qué te gustaría...? ¿Qué soñaste? ¿Qué aspiraste? No sé, yo para mi sueño, voy a estar quitando, viajando y le damos los alumnos. Igualmente, que se te vuelven a comer al cobre, pero bueno, después me dio una voz de las ambillas, se me puede parecer. Bueno, después, a hacer todo el día que es, en serio, a través de mi, a hacer mis cosas, varios planes que tengo, para marcar a mi amigo. Y aparte de murales, ¿pitas cuadros? ¿Los estás vendiendo o...? Es un tema complicado. Lo hago una respuesta. Es fácil juntar todo y sin salir a la casa. Claro. ¿Y es verdad que pintás a mano avisada? Sí, sí, todo a mano avisado. Mi total pintura siempre se tapa. Por eso no está tu... ...la gente me dice... Claro, tenés un estilo muy propio también. ¿Y acá en la ciudad, ¿a qué lugares o a quién les has hecho murales que te han representado? Por ejemplo, la de Motoquero, ¿verdad? Claro, repito la de los Motoquero, porque para mí en esta hora ¿Cuántas son? La verdad es que hay un montón de parches. La verdad que no sé la cantidad, pero hace unos años que están necesitándome ahí. Claro, el año pasado, con la nieve tuvo un re grande, se cayó todo y me dijo el chico... No, se renovó. Ahí viene de nuevo a tatumarme, y se es lo que no me había animado. Así que... Así que... Estamos muy orgullosos, también han recibido... A todos lados, gracias a los sabores, y a los propuestas en otro lado también en el trabajo, porque no están concretados. Pero bueno... Para que pase la pandemia y seguramente... Bueno... 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 Y hace poquito, hiciste el cole de la Municipalidad. Sí, no. ¿Ya habías pintado el cole? No... Para la munición no he pintado, pero para carnavales... Bueno, era en el piso, no era en la televisión. Bueno, ahora el cole de la Municipalidad, pero bueno... Así que... Derecho... Y a la cultura... Dejamos... Así que... Dijeron... Que querían pintar el cole de la Municipalidad... Así que... Derecho... Nos lo vamos a organizar... Y salimos... Así que nada... Fue muy bueno... Ya Turismo tenemos un par de ideas... Con ese cole que está muy bueno... Así que ya vamos a estar comentando, seguramente... Eh... Que te iba a preguntar... Qué más... Eh... ¿a qué aspirás o qué te gustaría? aparte de viajar en el mundo con tu arte ¿cómo te ves con el arte? ¿dónde sería el lugar que te encantaría pintar por él? que decís, bueno acá ya estoy digo, lo que no es, o al dejar todo el mundo pintando a ver si puedo laburar con lo mío afuera igual que no volver, tengo otras cosas para hacer pero bueno, siempre, ahora sí imaginándonos, si algo está decidido, un estudio grande acá y bueno, trabajando acá, pero bueno, si tuviera oportunidad de poder viajar y cómo ves el turismo, cómo ves la ciudad, cómo ves el trabajo porque si bien nosotros en turismo siempre decimos que el turismo es todo de los artistas, del arte, de la cultura, y además creo que cuando nosotros pasamos más nos han dicho, creo que vos uní una oportunidad que podríamos hacerte un tour de los grafitis porque la verdad que no sos el único, si bien sos el más reconocido por lo menos hay un montón de colegas tuyos que han dejado su impronta acá en la ciudad ¿por qué es la ciudad? Dice bueno, eh, bueno te respondo a la, conozco como el turismo que la ha tratado ..., nada, pero se está viendo una bolsa, una bolsa de actividades que se están haciendo no se dan a definir, no se dan a definir cada sesión y no, yo no me gusta creciendo, pero ya al poco a veces me, la quiero, por eso aquí, está creciendo la ciudad por eso hay un montón de cosas para hacer, hay un, nada, yo también, a medida que va creciendo la ciudad Yo también me voy emocionando, puedo ser educado, puedo ser el médico, puedo ser el médico. Pero nunca también soy profesor profesional. Pero poquita. Sí. No, ahora me di cuenta de que trabajamos para algún interés, puedo escuchar otro, otro correleo, otro tiempo, otras cosas. Tengo que tomar más responsabilidades. Pero bueno... O sea, vas a ser más profesional. Sí. Yo sí, yo sí, profesional, pero para mí, más que profesional es más que el consejero, el consejero, el consejero, para llevar a cabo alguna forma. Yo soy el negocio nacional, que es todo un aprendizaje para... No necesito el autorismo, porque es tan difícil también, de las notas, de los que he hecho de seguridad, de todos los materiales que me gustaban, de las margen, de las grandes ciencias. Así que... ¿Está muy aprendiendo cosas nuevas? Sí, yo ahora, yo siempre por ahí me siento como un niño todavía. No me da nada. 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 ¿Qué es lo que vas a hacer? No me da nada. ¿Qué es? Pero bueno, hay cosas que no me da nada. Pero todavía, entonces el niño... Cuesta, cuesta. No me da nada. No, me da nada. Tranquila, nos pasa a todos. Y aparte de los grafitis también hiciste, no sé si fue el año pasado o durante el año pasado, un tipo de encuentro de grafiteros En el 2018 ha sido realizado un evento que ya venían amigos en el UK, pero yo dije, ¿qué les parece este año pasado? En la base del evento le dieron un recogido, los chicos que se dieron, no sé si es bueno Se dio la edición de los tiembla de la mano, que era el número 3, acá en el centro de comercio, ¿cuál es? Bueno, nada, he ido a seguir haciendo el 4 y el 5 y el 5, pero bueno, con todo este tema... Hasta ahora, así que, está pendiente, está pendiente, el 5 y el 5 y el 4, más grande, más sofista que se puede, obviamente, todos Están en algún momento en la que se hace ¿Y qué anécdotas tenés, que vos digas, wow, mirá lo que te pasó con esto de grafitis? Sí, nada, un montón en la que se hace, en cambio de entrar en la casa Como, en la doctor 수� batch, en el centro de tomar, más a lo que se oído Y, nada, no sé, pero, ya, ni que más cosas que igual a lo que se hace Ya, bueno, una persona de churma este, como... ¿Qué vos digas, que te acuerdes? es una pregunta compleja está bueno, está bueno gracias justamente por eso te llevo a otro lado y en algún momento te gustaría enseñar tengo ganas, he tenido ganas pero bueno, me di cuenta que también no hay que tomar la acción ligera hacer cosas para enseñar al niño que tengo que estudiarme que hay pedagogía yo también cuando quiero hacer cosas me pongo a pensar que no quiero hacer cosas y te voy a preguntar ¿estoy esto en algún lado o simplemente es un don tuyo? no, 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 no cuando era chico yo sabía que iba a dibujo pero me cortaba tan mal yo sabía que en algún día me dijeron a mi hermano los llamados porque no quería dibujar 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 cuando llego acá que no conocía a nadie una bolsa de energía que no sabía dónde gastar en mi hijo es tan calmadito que sube, ¿no? sí, sí me subo un montón 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 y sos así de buscar viste que ahora los chicos buscan mucho ay, me sentí re vieja diciendo esto ¿pero en Google viste tipo tutoriales o cosas así o...? sí, yo dije un montón hay vieja no, se más bueno me subo un montón y entonces mi hija me subo un montón pues mi hija no se agarra pero es que siempre tenemos un día dura o tres vida o tres si está si no baja o sea, no se caen estos no se caen un poquito todo lo que está aquí pero todo es difícil porque en las grandes cosas Por eso yo también no tengo problema en siempre conmigo, si me quieren preguntar algo, todo lo que yo sé voy a ocupar, por eso no tengo problema. Sí, está muy amable, aparte siempre estás con buena predisposición y eso es. Sí, sí, porque me gusta. Está bueno resaltar. Claro, sí, porque la gente me dice no, yo pensé bien, no sé, pero no hacía la pensamiento de la red. Tímido, no más. Sí, puede ser esa de tímido, pero no me dicen, yo pensé que era una frase bonita, pero no tengo. Bueno, pero no. Dale. No, de esas cosas, es bueno que no, eso es bueno, no? Esa es la verdad de una foto. está bueno aparte está bueno porque te mostrás como sos sin caretas, nada bueno justo que estás ahí vas a probar el mejor café y plaza Winkle que es el de Bonafide y le queremos agradecer que bueno ella nos sponsorea este cafecito que es Franja Blanca, pedido especial de nuestra directora, Yamila Temi que me mandó un besito que está filmando por Instagram y está debutando como filmadora así que bueno, queremos darte un presente que lo hicimos con mucho amor de parte de todo el equipo de turismo, acá Fer no quiere pasar es una genia mirá, son vermeladas que hicieron las chicas y bomboncitos también tenemos la folletería de Cutrolco y demás así que bueno espero que lo disfrutes te agradezco un montón por haber venido por haber aceptado la invitación y seguramente nos vamos a encontrar en otros lugares con todas tus locuras y bueno seguramente turismo presente y muchas gracias nos vemos en la próxima edición ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? Gracias.